Bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a ver qué ha pasado esta última semana de enero. La tira de las áreas más destacables tenemos Dungeon Land. Este es un juego que ha sido el 29 de enero y consiste principalmente en que puedes ser o el dueño de la mazmorra o jugar como uno de los que la atacan. Es decir, si eres el de los que la atacan, sería un juego estilo Diablo, más o menos, en el que verías así igual la cámara y irías atacando todo hasta que llegara al final del boss y completar la mazmorra. Y si eres el que la domina, si eres el amo de la mazmorra, lo que vas a poder hacer es controlar los diferentes enemigos, soltarlos, todo esto vendrá con diferentes cartas. Es decir, al principio del juego erigieras las cartas y durante él mismo te aparecerán, ¿no? Entonces tú las eliges y si eliges yo, que sé, por ejemplo, un conejo gigante, pues lo pones en el campo de batalla. El conejo puede atacar solo o lo controlas tú y lo manejas tú a tu gusto y atacas tú al jugador que quieras. Así que es un juego muy divertido. Yo he visto vídeos y la verdad es que es muy interesante. No lo he probado aún, pero bueno, espero en un futuro poder probarlo. Así que ya sabéis, echarle un ojo a Dungeonland. Dos días después ha salido Antichamber. Y este es un juego que he estado unos 10 minutos pensando en cómo poder explicarlo y no he podido. Es un juego que hay que ver un vídeo, ver cómo se juega o incluso jugarlo para poder entenderlo. Es una especie de FPS, es decir, un shooter en primera persona, pero no disparas ni nada, no hay enemigos. Junta puzles, pero no es plataformas ni nada. Es un juego muy extraño y que lo que quiere es que pensemos mucho. Vas a tener que pensar mogollón. Es muy complicado. Dice que puede durar entre 10-12 horas. Si eres muy listo y pillas los puzles muy rápidos, pues normalmente la gente los hace en 3 horas. La gente normal lo hace en 8. Yo me conozco. Si juego este juego seguramente me tiraría una semana. Pero bueno, esto es así. Son juegos que te hacen pensar mucho y pueden llegar a ser puzles muy complicados que una vez que los consigues... Dices tú, pues... Menuda mierda esto. Al final solo tenía que girarme para atrás. Ya que a lo mejor vas por un pasillo, llegas a un punto, miras para atrás y es otro pasillo completamente diferente. Merece la pena por lo menos mirar un vídeo porque es genial, la verdad. Y si podéis jugarlo, pues adelante, os reto a ello. También ha salido ese mismo día, el 31 de enero, Retrovirus. ¿Esto de qué va? Pues es un juego de naves. En que das tú por la tuya dentro de un ordenador y tendrás que encargarte de eliminar virus, spyware, cosas así. Yo he visto un vídeo y la verdad es que lo que consigue es que te pierdas. Una vez que estás en la nave, consigue que no sepas lo que está arriba, lo que está abajo. Y eso la verdad es que los juegos últimamente son bastante difícil de conseguir y te da ese espíritu un poquito de vértigo. De que no sabes dónde estás, pero bueno. A mí la verdad es que ese tipo de juegos me aburren un poquito, no me gustan mucho. Pero si os gustan las naves y ir por dentro de un ordenador eliminando virus, es buen estilo juego. Y ahora hablemos un poquito de las noticias de las empresas. ¿De qué va esto? Pues vamos a ver. ¿Os acordáis que la semana pasada os hablé de que THQ entró en bancarrota y diferentes empresas fueron comprando las desarrolladoras de videojuegos o los derechos de los propios videojuegos o de sus nombres? Y había uno que quedaba suelto y era Virgil, que era el encargado de desarrollar Darksiders, Darksiders 2. Pues esta vez no quedaron la gente que trabajaba ahí suelta por ahí, sino que Critec ha hecho un nuevo estudio en el que ha metido a todos ellos dentro. Es decir, los miembros de Vigil se han metido en este nuevo estudio de Critec. Y ya para acabar, una mala noticia para los fans de Medal of Honor, ya que se ha eliminado de la rotación de los juegos de EA. Es decir, últimamente los Medal of Honor tuvieron muy malas críticas. Hay gente a los que le ha gustado, pero a mucha gente ha estado muy descontenta con los últimos juegos que han salido. Yo me acuerdo del Medal of Honor Rally's Assault, que fue de los primeros juegos que yo tuve para el ordenador hace un millón de años. Y era un juegazo ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero los últimos Medal of Honor hay que decir que fueron un poquito malos, por no decir pésimos. Así que EA vio esto y dijo, pues los eliminamos y ahora seguramente se centrarán en otras cosas, en otros videojuegos. Así que, fans de Medal of Honor, lo siento mucho, pero vais a tener que esperar más de un año para poder ver otro de estos juegos, ya que ha sido eliminado de la rotación. Y esto ha sido todo por hoy, por esta semana, ya que la siguiente ya estaremos en febrero. Y siento que no haya tenido mucho ánimo, ya que estoy medio para allá, andando en los médicos, para adelante y para atrás, tengo medio conjuntivitis, algo raro. Así que espero que os haya gustado y nos vemos para la próxima semana. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme a me gusta, suscribíos, favoritos, todo lo que queráis. Así que, hasta luego.